¿Quieres saber cómo hacer un campanario en Minecraft? Pues vamos a por ello Rellenamos un hueco de 3x3 con piedra lisa A los lados colocamos ladrillos de piedra Encima de ellos ponemos muros de ladrillos de piedra Encima de los muros colocamos vallas de abeto Y encima de las vallas colocamos escaleras de abeto en esta posición Ahora colocamos trampillas oscuras delante de las escaleras y las subimos Colocamos otras encima de las escaleras y las subimos también Colocamos una valla en el centro y ponemos otra trampilla Os tiene que quedar así Colocamos la campana y para darle un toque más pro Rompemos 3 bloques en el centro y spawneamos un conejo Ponemos una valla y enganchamos el conejo a ella con una rienda Colocamos un halos aquí y hacemos lo mismo Pero esta vez lo enganchamos en la valla de la campana Tapamos con una trampilla e iluminamos con farolillos Y listo recuerda seguirme y compartir si te ha gustado